¿Aló? ¿Préstamo Santa Generosita a la Tejue en Corazón? Aquí más de uno. ¿Hola? ¿Christobal Montalbán? ¿Sí? ¿De parte? ¡Se verá en gran peligro! Una rata traidora narizona... ¡Diego! ¿Diego se mudó al frente? ¡Le va a arrepentir de haber regresado! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!